Ya esta? Si, ya esta grabando Pues va a correr 3 minutos Tienes 3 minutos Jona En serio? Si Ay Jona Joder Jona tamba Ya esta, ya esta Joder, la yo parece mas pequeño Vamos Jona No se me una mierda 33 34 Como se caiga Como se caiga me rio mucho No se se ve Te veo caminar Calla puta Salto mortal Jona Si Caray que entran tio Peinandose que capullo Tengo parado porque